Es un gran récord en lo personal y más que es lo que quiero de mi vida para mi futuro. Esta vez es una herramienta muy importante para poder dar los resultados que requiere esta gran institución, como lo es, a toda su afición, a nuestro estado de Michoacán, que parecemos un poco de esa parte del fútbol. Es un orgullo volver a casa, para mí es algo maravilloso, es un sueño más dentro de esta vida y un día me lo permito poder dormir. Creo que es una persona que me permití conocerla y en lugar de pensar que merecía una oportunidad por haber sido un histórico, se preparó para tener una oportunidad y que mejor que le venga en este club. Estoy preparado, estoy listo, con mucha ilusión, con muchos sueños que tengo hoy en día, por una vez de la noche, que ya no dormí muy bien, pero no dormí muy bien porque estoy feliz, con mucha alegría, insisto, en mi familia.